¡Au! Hola chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Estefany, pero tú me puedes decir Tefa y bienvenidos a un nuevo video. ¡Suscríbete! Hoy día vamos a hablar de una serie media robótica con nuestra querida María Gabriela, que es la principal en esta serie, entonces ya saben de cuál estoy hablando. Sí, hoy vamos a hablar de Yo Soy Frankie, vamos a hacer el resumen completo de la primera temporada, así que quédate ahí, estoy muy contenta porque encontré los capítulos después de tanto tiempo, los encontré, así que vamos con la historia. ¡Suscríbete! La historia comienza con esta androide llamada Frankie, creada por Sofía, la científica que trabaja en EGG Enterprise. Pero no entiendo, ¿para qué sirve Frankie? O sea, ¿por qué la crean? Buscan que este androide se humanice y pueda confundirse con los humanos. Entonces, Frankie empieza una vida como una chica de su edad en casa de Sofía. Es donde va al parque y conoce a Christian, pero de una manera muy extraña. Ella le quita el paraguas y entonces le dice unas cosas súper raras y él queda todo asombrado. Piensa que todo es chiste, pero luego él se moja. Hola, yo soy Frankie. ¿Cómo lo hagas? No me puedo mojar. Si entro en contacto con el agua, hago cortocircuito. A Frankie le toca ir a la escuela y ¿qué creen? Se encuentra con Christian. O sea, van a estudiar juntos. Pero también está Tamara, quien está enamoradísima de Christian desde chiquitos. Y le hará la vida imposible a nuestra Frankie. Primero intenta mojarla, pero no lo logra. Y cuando lo hace de casualidad, encuentra a Frankie en una tina de arroz, quitándose la humedad. Y es donde empieza a sospechar de ella, porque es muy extraña. Hace que Frankie hackee el correo de Christian. Él se entera y se enoja con Frankie. Es donde ella empieza a tener indicios de sentimientos, ya que está triste por lo sucedido. Y va a pedirle perdón. Él la perdona, pero solo por un ratito, porque se vuelven a pelear por culpa de Tamara. Que convence a Frankie de delatarlo porque le hizo una tarea. Está Frankie muy inocente. Tamara se ofrece a hacerle la tarea a Christian con la condición de que sean novios. Pero él no acepta porque se amista con Frankie. Por otro lado está Paul, compañero de trabajo de Sofía. Que viene saboteando a Frankie hace varios capítulos. Le hace hacer cosas locas como para que la empresa donde trabajan crean que hay fallas en el robot. Porque él también tiene un androide y se llama Robbie. Y también va al mismo colegio. Él como que quiere competir con Sofía, ¿no? Estos dos androides pasan muchas cosas locas en la escuela. Como Frankie cuando cambia de voz a una forma masculina. Cuando atropellan a Robbie y queda con algunas fallas. Los dos se vuelven hasta modelos. Por un día. Y es donde Frankie se entera que Robbie es un androide. Pero se convierten en amigos. Hasta hacen casting para un comercial. Y también van a participar en una novela como la pareja protagónica. Estos dos, todas unas estrellas de Hollywood. A todo esto, Christian le escribe una carta a Frankie. Pero una carta de amor. Y ella siente algo. Esto quiere decir que Frankie ya se está humanizando. Entonces se hacen novios. ¿Se acuerdan de EGG Enterprise? Pues el jefe, Charlie, se entera de la existencia de Robbie. Y se enoja muchísimo. Y se quiere llevar a los dos robots fuera del país. Y para que no se den cuenta, les dan a Paul y a Sofía unos clones. Que se comportan muy mal. Por suerte, logran recuperar a los verdaderos. Y es donde Frankie siente la tristeza. Ya que se entera que Christian se va a mudar. Pero calmen. Porque él decide volver por Frankie. Después de varios capítulos, Chris y Frankie se dan su primer beso. Yo te prometí que te iba a dar un beso en una situación romántica. Y creo que la encontré. Es esta. Es aquí. Y es ahora. Espera. ¿Me estás diciendo que un robot tiene más romance que yo en su vida? Sí. Pero en una de las clases muestran cómo se verán en 10 años todos estos chicos. Y es donde Frankie se da cuenta que ella jamás va a envejecer. Y Christian sí. Por eso se inscribe en un programa para viajar por todo el mundo y alejarse de él. Pero por cosas de amores, ella decide quedarse. Pero, pero, pero. Decirle la verdad a Christian. Que es un androide. Para mala suerte de Frankie, Iván, un compañero de la escuela. Se da cuenta que Frankie es un androide. Y del susto se queda sin habla. Uf, estamos a salvo. Este chico también es bien amigo de Tamara. Por eso también está persiguiendo a Frankie por todos lados. No saben. Llega la competencia de los androides. Donde el premio es un corazón. Así puede sentirse más humano. Aunque hay muchos humanos sin corazón. Pero si Frankie gana la competencia, todo el mundo se enterará que ella es un androide. En especial Chris. Así que con la ayuda de Paul, Frankie falla en todas las pruebas. Robbie se entera de esto y renuncia al concurso. Todos tratan de ayudar a Frankie para que gane, pero es descalificada. Porque alguien instaló un programa para potenciar sus habilidades. Uy, es que hizo trampa. Como Sofía no fue, todos culpan a Paul. Porque ya venía de envidioso toda la serie. Así que Frankie vuelve al concurso ya que no hizo trampa. Y que creen, empieza a pasar todas las pruebas sin problemas. Pero antes de la prueba final, ella decide ir con Chris a decirle toda la verdad. Él queda muy confundido. A Frankie le cae un rayo y se desmaya. Por otro lado, se enteran quién saboteó a Frankie y fue otro concursante. A Frankie la arreglan, o sea, la sanan, la curan y regresa al concurso. Y gana el corazón. Aunque se tiene que ir al exterior para que se lo pongan. Chris la va a buscar para despedirse y declararse, pero ella no lo deja. Le dice que se busque a alguien más que merece una chica real. Luego se encuentran en la boda de la mamá de Chris y de Paul. Ahí también se despiden, pero queda todo. Cuando ella está en camino al aeropuerto, se escucha una voz que grita a Frankie. Es Christian que está buscando a Frankie y va corriendo detrás del carro. Entonces ella sale recontraumanizada porque ella siente todo. Él se le declara y se dan un beso. Quiero decirte que te quiero. Que te quiero a pesar de todo. Entonces quiere decir que Christian ya aceptó a Frankie tal y como es. Y cuando ella regrese van a tener un romance. Y todo eso se verá en la segunda temporada. Si quieren resumen de la segunda temporada, pues aquí abajo en los comentarios. Hasta aquí el video de hoy. Si te gustó, dale like y suscríbete en el botón rojo que está ahí abajo. Así no serás parte del club de los sapos. No se olviden que tengo un video anterior acerca del resumen de Los Padrinos Mágicos. La película, vayan a verla porque de verdad es una decepción total. No sé si quieran pasar eso. Vayan, vayan, vayan igual. Y llegó el momento de los saluditos. Sí. Un saludo para Club 57, Viajes en el Tiempo. Primera en ver, primera en darle like y primera comentando. Y mándame saludos, Tefán. Gracias. Un saludo también para Cali Smash Up y más. A mí me gustó la peli. No había tomado en cuenta eso. Sí, la peli me extraña, ¿verdad, Cali? Un saludo también para Ernesto Julián. Salúdame, guapa. Saludos. Y por último, un saludo para Soy Araceli. A mí me gustó la película. ¿Qué puedo decir yo? Si te gustó la película, está perfecto. Pero a mucha gente que vio la serie, como que la película no convenció. No es que no nos haya gustado del todo, pero no convenció, ¿no? Porque estamos esperando un poquito más. No se olviden que tengo redes sociales. Tengo Instagram, tengo Facebook y también tengo TikTok. Y ya llegamos a los 20k, así que vayan a seguirme para hacer más y hacer más videos también por ahí. Toda esa información la voy a dejar aquí abajo en la caja de descripción, los links para que me vayan a seguir. Conmigo será, hasta el próximo video. Les mando un besito. ¡Chau!